Yo te compre tu primera casa y un carrito también A tus hijos y a ti los mantuve yo Yo pagué la comida y todas las cosas Cross point, grapevine, here Basic, 5, 6, 7, faster 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 Yo te prestaba cariño, tú me insultabas a mí Más yo hacía por ti, más abusabas de mí